Hola a todos gente, soy Fede y estoy con un video un poco raro, pero básicamente les voy a traducir las notas del parche 0.29 en Paladins. Bueno, lo nuevo son los logros que vamos a tener ahí para hacer un poco más divertido el juego. Van a arrancar con un modo de juego 5 vs 5 que va a cambiar cada semana y esta semana va a arrancar con 5 victors vs 5 victors. Esto va a estar bueno. Salió, va a salir mejor dicho la primera skin épica que es para Cassie, que está Casey, no sé cómo se pronuncia bien, está muy bueno. Y esto es lo que nos gusta a todos, lo que viene ahora, skin para victor gratis, dándole like en facebook. Una skin para el arma de victor, siguiéndolos en twitter. Lo mejor de todo, una skin para la montura, a la gente que esté suscrita a su canal de youtube. Y por último, para la gente pete como yo que quiere probar un personaje sin salir a fedear y nada de eso. Hay un nuevo modo de juego que se llama campo de tiro, básicamente es eso para los petes como yo que quieren probar un personaje que practiquemos. Y bueno nada gente, hasta acá llega este video, si te gustó dale like y nos vemos en el directo de más tarde.